La barra, con sus globos de color blanco y azul. Uy, 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 qué juventud se ve ahí. Muy bien, ahí está, con su mascota. La barra de Antonio Raimondi. ¡Se siente, Raimondi, está presente! ¡Presente! Se siente, se siente. Hace rato se siente que Raimondi está presente. Muy bien, aplausos para la institución educativa particular, parroquial Antonio Raimondi, de nuestra prestigiosa ciudad de Chimbote, capital de la pesca y del acero. Y ahora hacemos un llamado a la barra de la institución educativa de Nuevo Chimbote a Augusto Salazar Bondi. ¿Dónde está Augusto Salazar Bondi? Ya viene, dice, ya viene. El avión aún acaba de aterrizar y trae a las modelos. Guadipoleras me dicen, desde Estados Unidos han contratado el Augusto Salazar Bondi. Sí, debe ser cierto. ¿No está Augusto Salazar Bondi? ¡Uy, Salazar Bondi ya! Están cansados, están, se entiende. Bueno, ahora sí, invitamos a la barra de la institución educativa particular, parroquial, ¡Mundo Mejor! Y ahí está la barra de la institución educativa particular. ¡Uy, esta barra viene desde Andahuaylas, creo! Ahí está la barra. ¡Felicitaciones a la barra de Mundo Mejor! Una institución educativa al centro, al centro queremos verlos para las evidencias del caso con su insignia Dios y Patria. Ahí está una barra numerosa. ¡Felicitaciones a la barra de Mundo Mejor! ¡Felicitaciones a la barra de Mundo Mejor! ¡Mundo Mejor! ¡Fuerte los aplausos para la institución educativa particular, parroquial, ¡Mundo Mejor! ¡Felicitaciones a la barra de Mundo 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 Mejor! ¡Felició a la barra de Mundo Mejor! ¡Felicitaciones a la barra de Mundo Mejor! ¡Felicitaciones a la barra de Mundo Mejor! Felicitaciones para el profesor, para los estudiantes y agradecemos su presencia. Los profesores se quedan ahí nomás y llamamos ahora a los mejores timbaleros de cada institución. Timbaleros. Ahora ganamos a los timbaleros. En este rubro tenemos a dos ganadores. Segunda y un primer puesto. Segundo puesto. A ver, timbaleros de las instituciones educativas participantes. Vamos con el segundo puesto. Me estoy entreteniendo en esta ocasión a una institución educativa que viene de un distrito ecológico. ¿Quién será? De nuevo chocote. Augusto Salazar Bondi. Segundo puesto. El timbalero. El timbales. Ahí está. Se acerca a recibir su medalla y diploma de parte de nuestra directora, Magistral Nelly Salinas Morales. Ahí está. Con su fotógrafo particular, por si acaso, de la institución. El fotógrafo particular de la institución. Mareí Chilindri. Muy bien. Y el primer puesto. ¿Quién responde? ¿Quién? 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 Ya. Sí. Hay que dejarlo un poco lento para que las emociones sigan, fluyan un poco. Y me estoy refiriendo nuevamente a la institución educativa particular perronial. A ver cómo va a cumplir esa barra. Y me refiero a... ¡Antonio Rademonti! ¡Antonio Rademonti! ¡Antonio Rademonti! Y hay tres instituciones que reciben premios. A ver. Por la vida de los seres humanos acá. Acá hay un puesto nada más. El mejor jefe general. Ya les dije que estremeció el escenario con su voz. Y me estoy refiriendo a la institución educativa. ¡Antonio Rademonti! ¡Antonio Rademonti! Este joven va a ser uno de los jefes de nuestra patria, que tiene mucho futuro por delante. Y dos demás también. ¡Llevan! ¡Fuertes los aplausos! El tercer puesto. Corresponde. A la institución educativa. Pública. Del distrito de Rochbote. Es la única que creo que la sabe. ¿Quién, no? Me estoy refiriendo. A la institución educativa. ¡Ajusto Salazar-Bondi! Ocupa el tercer puesto. ¡Bandas rítmicas! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Estudiantes de la institución educativa. ¡Felicitaciones! 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 Esto es de bandas rítmicas. Y nuestro jurado calificador está exclusivamente para ello, para calificar el ritmo de nuestras barcas. ¡Segundo puesto! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! A ver. ¿Quién se pone de pie? ¿Ya se durmieron? Corresponde. A la institución educativa. Silencio. Está ubicada en la ciudad de Chidoche. Ciudad de Pescadores. Un poco más cerca al mar. Y me estoy refiriendo a la institución educativa pública. ¡Erasmo Vieja! Segundo puesto. ¡Qué emoción! ¿Verdad? Sí. Corresponde el segundo puesto a la institución educativa pública Erasmo Roja. Ahí está. El jurado ha deliberado así, de esta forma, ha calificado cada detalle, cada ritmo, cada melodía, cuánto ellos lo saben. Felicitaciones, profesor, también su medalla para él, obtiene el segundo puesto. El segundo puesto corresponde, perdón, el primer puesto corresponde a la institución educativa particular, de la ciudad de Chimbote, capital de la pesca y del acero, que está ubicada en la ciudad de Chimbote, por supuesto, me dice por ahí. Y me refiero, cuna de campeones, cuna de católicos, que más será. Y me refiero acá, a la institución educativa particular para lo que es Antonio Roja. Paciencia y trabajo, trabajo, paciencia, como le dije a mis niños, todo va a llegar en su momento. Paciencia y trabajo, trabajo. Empezamos el año con 52 alumnos y con 28 guerreros. 28 guerreros, en el trabajo, es de ellos, somos de ellos. Gracias. Me gustó su falta de emoción. Gracias, es de ellos, es de ellos, es de ellos. Gracias. 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 No evitamos los disgustos por parte de personas que creen solamente ser ganadores en toda la vida. Mi opción puede ser por ello, pero respeto es respeto. Respeto al jurado calificador. Ya lo dijimos que es irreversible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡El Prope! ¡Prope! ¡Una basta, una basta! ¡Aca es dotante sin que me aparecen! ¡Otro triunfo más Profe! ¡Si, bueno gracias a Dios otro triunfo más! Bueno que... hoy ya sí me preocupó un poco el nivel de la bandas cada vez son mejores, vi un Eramo Roca que ha avanzado mucho, lo felicito bastante al profesor, veo un Bondi que a pesar de la reducción de sus integrantes, mantiene su jerarquía vi un mundo mejor que hace días, hace tiempo que no sale y hay un trabajo, se nota que el trabajo pues en todos los colegas es fabuloso, y si, la verdad siendo honesto, hoy día si me preocupé bastante si, wow, imagínate que estemos todos juntos, sería genial en un concurso estar todos juntos y terminar de la mejor manera, es lo que se quiere gane quien gane, la verdad que es bonito cuando los chicos confraternizan de cierta manera porque la música no tiene que unir no lo tiene que unir gracias, muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!